hola hola mi gente yo soy bennex y este es un tutorial de cómo cambiar tu tono o tu ringtone para tu iphone 3g o 3gs y pues aquí como pueden ver estamos en itunes pero primero antes que pasemos al itunes tenemos que ir a algún folder yo lo minimice para que no vean el contenido este tiene que ir a cualquier folder y darle a tools que aquí me dice tools pero en español sería herramientas y a opciones de folder y acá podrán ir a view o ver y se van a esto que dice high extension from no file types que sería esconder extensiones para los tipos de archivos esto debería estar marcado en su computadora pero puede que no así que esté la cosa que lo tienen que desmarcar tiene que estar desmarcado ya después cuando le dan la en apply y ok y ya pueden sacar el folder ahora si nos vamos al itunes y buscamos alguna canción que ustedes quieran yo por lo menos voy a poner esta nada más le tenemos que dar a este ahora antes de eso tienen que asegurarse que aquí al lado salga la parte que dice tonos y este para que para que podamos hacer este para que podamos hacer bien el tutorial si no tienen esto pueden irse a edición preferencias y aquí en general pueden encontrar aquí la casilla de tonos tiene que está marcada para que puedan ver ya después nos vamos a la canción que queremos y como pueden este ver dura todo cuatro minutos solamente le damos a obtener información nos dirigimos a opciones y aquí van a ver que ese inicio y final simplemente las marcan y ponen el cuando quieren que inicie y cuando quiere que sea al final no pongan más de 30 segundos por razones para que sea mejor el el cómo se llama el el ringtone vamos a poner nada más 30 segundos y le ponemos ok entonces al ponerle 30 segundos nada más la canción va a sonar hasta cuando llegue a 30 segundos ahí se paró 30 segundos exactos después de acá nos vamos a clic derecho y le ponemos en crear versión de hace y nos llevará a esto que sale acá podemos ver que dura nada más 30 segundos lo único que tenemos que hacer ahora es pasarlo al escritorio simplemente arrastrándolo y lo tenemos acá ahora nada más tenemos que editar el archivo ponerle en vez de a r muy importante que cambie en eso porque van a ver aquí que el simbolito cambia aquí tengo para que se abra con winamp pero si lo cambio se abre es un ringtone ahora ahora tenemos que pasarlo otra vez al itunes para pasar al itunes primero tenemos que borrar el archivo anterior que hemos creado simplemente le dan eliminar y lo traslada a la papelera y cuando se haya borrado podemos simplemente darle doble clic al archivo que pasamos al escritorio y se abrirá con el como pueden ver se está abriendo en la sección donde dice tonos justamente así lo queremos y nada simplemente ahora conectan el iphone y sincronizan también los tonos de en la parte cuando cuando van a ingresar su cuando conectan su iphone le va a salir aquí que está conectado le dan clic ahí y le va a salir arriba para sincronizar tonos y nada más ponen sincronizar todos y cuando ya esté sincronizado todo simplemente se van a su iphone y cambian al tono personalizado que quieren ahora recuerden que también este tenemos el acá está que nada más está en 30 segundos para cambiarlo simplemente hacen lo mismo tener información se van opciones y solamente le dan clic acá para desactivar esto cuando le dan ok la canción va a estar completa espero que les haya gustado el tutorial y que les sirva de mucho este tutorial lo saqué de otro usuario de youtube no sé exactamente el nombre el nombre lo voy a poner en la casilla de la derecha en youtube para que tenga sus créditos del usuario que hizo el tutorial pues muchas gracias por el vídeo y espero que les guste y que le haya servido bastante yo soy venex y me despido hasta la próxima gracias